Hola amigos, María desde Betania para traerles otro amigo, otro héroe de la Biblia, para que hablemos un poquito acerca de él. Hemos hablado ya de cuatro héroes. ¡Oh, cómo se pasó el tiempo, verdad! Y ahora vamos a hablar del último. Este se llama Jesse. Jesse era un niño que fue muy generoso. Él llevó a mirar a Jesús una canastita con algo ahí adentro. Vamos a ver qué fue. Pues Jesse se fue a ver a Jesús que predicaba y le dijo a su mamá, mamá yo quiero ir a ver a Jesús. Quiero escuchar como él predica. Quiero irme con toda la gente que está yendo. Y la mamá le dijo que estaba bien. Y la mamá le preparó una bolsita con su comida de ese día. Llevaba dos pececillos y cinco pancitos. Y se los puso así en el hombro y se fue a ver a Jesús. Cuando llegó a donde estaba Jesús, había tanta gente que eran como cinco mil hombres. ¿Te imaginabas tanta gente? Cinco mil hombres, sin contar los niños ni las mujeres. Eso quiere decir que había quizás un triple del número de lo que decíamos de cinco mil. Pero bueno, Jesús terminó de predicar y de hablarle a la gente. Y les dijo, los discípulos le decían a Jesús, ¿Por qué no dices que estas personas ya se vayan a sus casas? Porque ya tienen hambre y ellos quizás quieren ir a comer. Y entonces Jesús le dice, no, ¿por qué no les das tú de comer? Y los discípulos le dijeron, pero ¿cómo les vamos a dar? Si son un montón. Pero en eso uno de los discípulos se fue a donde había un niñito. Y este es nuestro héroe de hoy, Jesse. Y Jesse fue muy generoso y le dijo, bueno, yo tengo mi lunch. Yo tengo mi almuerzo. Tengo acá pancitos y pescado. Y entonces los discípulos agarraron ese lunch, ese almuerzo, y se lo llevaron a Jesús. Y le dijeron, acá hay un niñito que tiene dos pececitos y cinco panes. Y Jesús dijo, bueno, eso es lo único que han encontrado. Hagan que la gente se siente en ese pasto verdecito. Y Jesús agarró el pan, lo partió, y lo puso en una canastita, y lo repartieron. Y resulta que los peces no se acababan, y el pancito no se acababa. Y pudieron comer, y todas las personas que estaban allí sentadas en esos pastos, pudieron comer y satisfacer su hambre. Tanta era la comida, que después que todos hubiesen comido, los discípulos recogieron doce canastas. Con todo lo que había sobrado. Había más pececitos, y había mucho más pancito, pero nada quedó tirado en el piso. Lo coleccionaron de vuelta, y se reunieron doce canastas. ¡Un milagro! Definitivamente eso fue un milagro. Pero, ¿cómo sucedió este milagro? Fue porque Jesse, nuestro amiguito de hoy, fue muy generoso. Él podía haberse comido su pan y su pescadito solo. Es poquito lo que tengo, ¿cómo voy a compartir? No me va a alcanzar. Sin embargo, él dijo, mira, quiero ofrecerte esto. Esto es lo que tengo. Quizás no es mucho, pero si Jesús está en el lugar, todas las cosas se transforman en milagro. ¿Quieres decir esto conmigo? Sé generoso porque Jesús está conmigo. Vamos, haz como que si fuera una canastita que vas a brindar a los demás. Ven, sé generoso porque Jesús está conmigo. Una vez más, sé generoso porque Jesús está conmigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.